Se llega a través del lago Todos los Santos a uno de los rincones de mayor atractivo turístico. En Peuña, comuna de Portobanas, habitan familias de esfuerzo cuyos dirigentes requieren hoy contar con una sede comunitaria para poder planificar sus actividades y canalizar necesidades. Un inmueble abandonado y que pertenece al registro civil es lo que están solicitando y para lo cual ya cuentan con el respaldo del alcalde en esa comuna. Para ello estamos solicitando al registro civil a nivel nacional el poder prestar una oficina que está en desuso desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, para que quede en manos de la comunidad y con ello podamos contar con una infraestructura comunitaria para poder reunirse, para poder vender sus productos. Son muchos productores, agricultores y así poder aprovechar estas redes de comercialización que están desarrollando con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Por lo tanto, tenemos una oportunidad que como municipio estamos apoyando a este requerimiento de la comunidad de poder contar con este espacio y depende del registro civil el cual se pueda entregar en como dato al municipio y a la comunidad. Esperamos tener una respuesta favorable a esta solicitud que surge desde acá, desde los sectores rurales cordilleranos de la comuna de Puerto Varas, el lago Todos los Santos. Un anhelo que se espera se cumpla en el menor tiempo posible para el trabajo diario de la Junta Vecinal que es vital para atender las demandas de la comunidad. Hubo además un operativo donde se entregó canastas familiares a los adultos mayores y alimentos para el ganado a los agricultores que habitan en el borde costero del lago Todos los Santos, lo que da cuenta de la unidad y esfuerzo de quienes habitan en esta lejana y hermosa zona.